De maquinista sabio, de Partido Escobar. Hacía 10 años que no veníamos, siempre veníamos en micro y hoy, gracias a Dios, con la bendición de la Virgen, pudimos venir en el auto. Y nada, vimos todo cambiado, maravillosamente cambiado. Es emocionante llegar, para nosotros es impresionante, como familia, mucha bendición. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tengas, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Que tengan un bendecido día y bueno, muchas bendiciones para toda la gente y todo San Nicolás, que la Virgen siempre nos bendiga y nos proteja como madre. Gracias.